Como parte de la planificación de actividades cognitivas en el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano, se desarrolla el taller de oratoria para niños y jóvenes del Cantón Catamayo. Estamos llevando efecto en la actualidad el taller de oratoria. Hemos tenido una gran acogida tanto de niños como de jóvenes, más o menos, que se han estado formando poco a poco en estos conocimientos y sobre todo en el arte de hablar con elocuencia, de hablar en público, en manejo de conocimientos teóricos y prácticos también. En este taller de oratoria nos está ayudando como capacitadores tanto Yamile San Martín y Renato Agila, que son docentes que pertenecen al Foro de Oradores del Ecuador y también a la sección de oratoria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace un año aproximadamente, la Alcaldía de Catamayo firmó un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, lo cual ha permitido la realización de un sinnúmero de actividades en beneficio de la cultura del Cantón. Creo que el haber firmado hace un año el convenio con la municipalidad genera un compromiso importante de poder tanto la Casa de la Cultura como el municipio unir nuestros esfuerzos para trabajar en un proceso interesante que es la formación artística de la niñez y juventud y eso es justamente lo que hemos estado promoviendo. Ha tenido como propósito incentivar en la niñez esa posibilidad de perder los temores de hablar en público, de vencer el silencio, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, el que nosotros nos ahoguemos en el silencio y que entreguemos a otras personas la responsabilidad de hablar por nosotros. La clausura de los talleres de cortometraje y oratoria serán la tercera semana del mes de abril. Este taller se va a clausurar junto con el taller de cortometraje en la tercera semana de este mes de abril. Juntamente se puede programar un pequeño concurso de oratoria y de parte del taller de cortometraje se va a transmitir el cortometraje que se grabó en la parroquia de Asambe. Los participantes del taller de oratoria pasarán a ser parte del foro de oradores del Ecuador. Sí, la idea es que ellos luego puedan incorporarse con el foro de oradores del Ecuador, con quien también tenemos convenio. El foro de oradores ofrece a quienes han tomado cursos de la Casa de la Cultura una formación continua. Hay las bases infantiles, los preaspirantes, los aspirantes, y cuando ya tienes mayoría de edad pasas a ser miembro de la organización. Esto se lo hace con el propósito de mantener una formación permanente, porque el orador no se hace en un mes o en dos meses, el orador se construye en la vida, producto de que tienes que cada día ir formando conocimientos, ir interpretando la realidad, ir involucrándose en las causas sociales, y ante todo tener siempre despiertos a voluntad de expresarse cuando hay injusticias y cuando es necesario que se haga uso de la palabra para motivar y despertar la unión de voluntades. Existen algunos proyectos a futuro cercano, como el Día del Libro, que se lo realizará en la ciudad de Catamayo. Hay proyectos a futuro, el día 23 de abril queremos hacer el lanzamiento de la campaña de lectura Lo Jalea acá en Catamayo, queremos que se pueda materializar acá la fiesta del Día Internacional del Libro, y así entre otras actividades que las vamos a ir construyendo en unidad de esfuerzos. Incluso también está la posibilidad de hacer el concurso de pintura infantil, que la Casa de la Cultura lo viene haciendo cada año, y este año queremos hacerlo en Catamayo. Es decir, hay una cantidad de proyectos importantes que la Casa de la Cultura los está financiando en parte, otro la gestión que Verónica Jaramillo ha venido impulsando, en coordinación con la alcaldía, con la alcaldesa, y lo importante es que se puedan ir cristalizando con el aporte de nuestras voluntades, de nuestros contingentes, la posibilidad de propagar la cultura a favor de nuestra población. Gracias.